ahí lo vemos muerto de la risa first quantum el garrote y la zanahoria first quantum de minera panamá blande en una mano el garrote la demanda de 20 mil millones contra el estado y en la otra una bandera de paz o la zanahoria un buen arreglo es mejor que un pleito largo y sin garantías ahí está el famoso palo y garrote garrote y zanahoria verdad ahí está al mismo tiempo que no que nos dora la píldora la minería no es tan mala se puede llegar a un arreglo que satisfaga las partes mientras una campaña de relaciones públicas lleva a los interesados a la mina abre lo que ya no es suyo y lo que antes estaba estrictamente prohibido que era entrar a la mina ahora el turismo que te lleva a la mina y espero que como dijo el distinguidísimo doctor silvio guerra que nadie vaya a visitar algo que no les pertenece ya que es de los panameños y que tienen que irse lo más pronto posible de nuestro país estos sinvergüenzas violadores de la constitución y estamos a la espera de que se les ponga la mano fuerte la mano dura y los políticos de ahora los gobiernos candidatos a presidente ninguno ninguno ha hablado qué van a hacer con la minera esperemos que se dé una pronta solución a este tema ya que se siguen burlando de nosotros en minera panamá jura